Bueno, terminando ya el último partido que dejó en Argentina, sacando buenas conclusiones, no fue en vano haber venido a estos partidos, y bueno, el partido de Argentina es el último, en el mismo cuenta la realidad, la diferencia que hay en la parte física, en la fase técnica, bueno, los mismos jugadores se dan cuenta que venir acá no es en vano, y esto nos sirve mucho de experiencia, a mí como técnico también le sirve mucho para ver con qué jugadores puedo llegar a contar. Por un lado, estoy contento de que me haya dado esta posibilidad de venir a hacer estos partidos de gira, también para que nos demos cuenta qué diferencia hay en aquel trabajo y en aquel diferencia otro. Ahora, ¿qué viene en la lista definitiva? ¿Cuándo se verá? Se verá cuando lleguemos a Santa Cruz, y ya ver, esperar qué es lo que va a pasar con Román, qué va a pasar con Gamarra, y sobre esa base vamos a ir ya haciendo la última lista para tener la conclusión que nos corresponde con todos los jugadores de la Liga.